...físico en las oficinas también de la Alpujarra, donde va a estar el centro especializado de atención, la llamada Ventanilla Única, pero sin embargo, pues yo lo que hago es reiterar que ya estamos operando con los trámites virtuales y la optimización de tiempos de respuesta. Además, en este momento tenemos ya 23 proyectos de interés privado para viabilizar por el Departamento Administrativo de Planeación en la Mesa de Proyectos Urbanos. En esto vamos a avanzar mucho, hay grandes avances, lo cual va a permitir que esta dinámica no pare, sino que continúe y que por supuesto cada vez sea mejor. Dentro de las metas que tenemos de vivienda, ahí estamos hablando de las 19 mil viviendas, dentro del plan de desarrollo estamos hablando de 15 mil que se construirán en alianza con el sector privado y 4 mil que las pone el municipio, y ahí hablamos de un proyecto muy importante también, y es donde de la mano de ustedes vamos a seguir desarrollando el centro de la ciudad. Pues uníamos las 5 mil viviendas para el centro de la ciudad, hay que dinamizar el centro, y ahora les voy a hablar un poco de ese proyecto, cómo va a contribuir a que ese desarrollo siga llegando. De la avenida La Playa, la pavimentación en las laterales, de la peatonalización, desde el Museo Casa de la Memoria, pasando por el Teatro Palo Toro Uribe, hasta la avenida Oriental. Esto que va a permitir también, dinamizar mucho más en centro, la peatonalización de diferentes vías, la reestructuración del sistema de transporte público, de las rutas asignadas a estas zonas de la ciudad, a ciclorrutas, más movilidad, y es lo que necesita la ciudad, y a lo que nosotros le tenemos que apuntar. Los vamos a invitar además para que el próximo 30 de marzo, vamos a hacer esta exposición de qué viene para el centro de la ciudad, la recuperación de 40, entre 40 parques y plazas en la ciudad, en el centro de la ciudad de Medellín, donde se suma otro proyecto importante, como el de 100 parques para vos, donde recuperemos los 100 parques más importantes, generar espacio público, equipamientos, que es lo que necesita una ciudad como la nuestra. Ahorita lo mostrábamos a ustedes en el video, y es cómo contribuye un sector al desarrollo de las ciudades. El mundo hoy tiene un gran reto, pero América Latina sí que lo tiene. Hoy el 50% de la población vive en los núcleos urbanos, pero si nos concentramos en América Latina, estamos hablando que es el 80% de la población en la que vive en los núcleos urbanos, y para el 2030 se da el 85% de la población. Un sigo, como son ustedes, es que busquemos soluciones conjuntas en temas de ciudad. A nosotros lo que nos gusta es que nos podemos sentar, discutir, y que sé que gran parte de esas soluciones van a venir de manera responsable, de ustedes mismos, y es lo que Eduardo me ha anunciado hoy, y que en 15 días podemos estar presentándoselo a la ciudad por el momento, y entendiendo todo lo que vive hoy la ciudad, entender, y un mensaje para todos. Miren, frente a las mediciones que tenemos, y hablando en términos de calidad del aire, Medellín es la ciudad más estricta, y el área metropolitana frente a las mediciones, mucho más que el resto de las ciudades colombianas, inclusive muy superiores los estándares frente a lo que hacen ciudades, por ejemplo, como Santiago de Chile, que viven problemáticas día a día frente a estos temas. Nosotros, cuando definimos una fase de prevención, como la llamada alerta naranja que se ha dado en algunos días, no son fases restrictivas, porque no hemos llegado a los niveles de emergencia en rojo. Mientras nosotros declaramos emergencia naranja, cuando tenemos 35 microgramos por metro cúbico de micropartículas PM2.5 dispersas en el ambiente, el resto de ciudades colombianas, como Bogotá, la declaran cuando tienen 55. Cuando llegan a esos niveles, cuando llegan a los niveles de 55, es cuando nosotros entramos a declarar la emergencia en rojo. ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos es prevenir. Y ahí es donde nosotros, de manera seria y transparente, mostramos las cifras día a día. La gente las puede verificar todos los días a través de las páginas del CIATA, del área metropolitana, del municipio de Medellín, y su información transparente. Y lo que yo les pido a ustedes, para que nos ayuden a difundir el mensaje, tienen que haber unos ejercicios también de corresponsabilidad ciudadana.